Sobre la arena dorada del cielo, un barranquillero Me puse a escribir tu nombre y desde entonces te quiero Pero la playa me trajo un recuerdo lastimero El cielo se puso triste, se puso triste el lucero Como soy un hombre pobre, que vive solo en la playa Soy un triste pescador, hay que andar sin anzuelos y sin tarraga Como soy un hombre pobre, que vive solo en la playa Soy un triste pescador, hay que andar sin anzuelos y sin tarraga Sobre la arena dorada del cielo, un barranquillero Me puse a escribir tu nombre y desde entonces te quiero Pero la playa me trajo un recuerdo lastimero El cielo se puso triste, se puso triste el lucero Como soy un hombre pobre, que vive solo en la playa Soy un triste pescador, hay que andar sin anzuelos y sin tarraga Como soy un hombre pobre, que vive solo en la playa Soy un triste pescador, hay que andar sin anzuelos y sin tarraga Que como soy un hombre pobre, que vive solo en la playa Soy un triste pescador, hay que andar sin anzuelos y sin tarraga Como soy un hombre pobre, que vive solo en la playa Soy un triste pescador, hay que andar sin anzuelos y sin tarraga Soy un triste pescador, hay que andar sin anzuelos y sin tarraga